Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, bienvenidos al canal, pasen adelante, espero que se encuentren muy bien. En Instagram yo les dejé una cajita de preguntas para que ustedes me enviaran todas las dudas que tenían respecto a este tema. Cabe de resaltar que yo no soy ninguna experta, solo les estoy contando mi experiencia, les voy a abrir aquí mi corazón y a contarles un poco cómo me ha ido a mí. Vamos a ver qué cositas me enviaron ustedes, qué dudas tienen al respecto. Y la primera pregunta es si duele. La verdad es que yo también me hacía la misma pregunta antes de que me sometiera a este tipo de procedimiento. Y realmente, les soy muy sincera, no duele. Hay algunas zonas en las que a mí personalmente me duele un cachito, pero no es aquello que diga es insoportable para nada. Por ejemplo, en la zona de las rodillas, cuando pasan en la maquinita, que por cierto eso expulsa como un aire frío, entonces ahí cuando me van pasando en esta zona es donde siento como piquetitos, pero no es un dolor, realmente son piquetitos pasajeros. Una pregunta que se repetía bastante era en qué lugar me lo estaba haciendo. Mi mejor amiga y yo decidimos ir a hacernos esto, ella fue la que me encandiló. No sé ni cómo será el tema, ustedes saben cómo somos como las amigas, la verdad. Pero él me dijo, mira, fíjate que vi que estaba en una promoción y yo como, ok, va, yo sí quería hacerme eso. Y fuimos al lugar, y el lugar se llama Maxime, no me están patrocinando ni nada. Y llegamos al lugar y había unas ofertas, así que aprovechamos. Imagino que hay muchos lugares para hacérselo, pero mi experiencia es ahí. Por acá también nos preguntan, Ali, mi pregunta es si sale Mikaro y si no da alergia u otras reacciones en la piel. En este lugar tenían ofertas, estaba la oferta de mil quetzales por tres áreas completas. Yo creo que esta oferta sigue en el lugar, constantemente tienen ofertas. Y me imagino que ustedes también pueden encontrar otras ofertas en otros lugares. Si da alergia o provoca alguna reacción en la piel, el primer día que me hice la depilación láser, nada más sentí un poquito irritado, pero un poquito, o sea, muy poquito. Pudiera decirte realmente que no tuve ninguna reacción. No me brotó nada, no se me puso rojo, no se me puso inflamado, no se me puso nada. Si tú tienes algún tipo de problema con tu piel o sos muy sensible, le hacen como algún tipo de test, evalúan primero para antes de hacerte la depilación. Así que creo que es una buena opción. Puedes revisarte antes de animarte. ¿Cuántas sesiones se necesita y cuánto cuesta cada sesión? Esto va a depender muchísimo de tu persona. Miren, yo no soy muy experta en esta situación, pero cuando a mí me ofrecieron el paquete de mil quetzales por ocho sesiones, yo pregunté si esto era suficiente como para que desapareciera el vello. Y ellos aseguran, de hecho en internet yo investigué, y aseguran que las ocho sesiones son suficientes para que el vello desaparezca. Depender mucho de tu vello va a depender del grosor, de si sos rubia, su pelo oscuro. Normalmente son estas ocho sesiones las que se necesitan. ¿Cuánto cuesta cada sesión? Como te digo, yo aproveché la promoción. ¿Te dio pena? Yo siento que por pena no me animo en el área del bikini. ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! Miren, yo soy muy penosa, yo soy pudorosa. La verdad es que no soy muy confianzuda de ¡Sí! ¡Revisenme todo! No, soy bastante penosa. Para mí fue bastante difícil, pero la verdad es que dije, es ahora o nunca. En primer lugar, van a llegar totalmente rasuradas. Del área que se vayan a realizar, requieren una rasuradora y una toalla. Es personal. Van a dar unos lentes para, pues, como están haciendo esto de láser, entonces se ponen unos lentes que son como amarillos, no me recuerdo. Yo había pensado primero cerrar mis ojos. O sea, yo no me voy a enterar de qué está pasando aquí. Mientras yo no vea la cara de la muchacha, yo voy a estar tranquila. A mí no me va a dar tanta pena. Pero con esto de los lentes, yo siento que no me está viendo. Según yo. Miren, la primera cita estaba como nerviosa y muy apenada, pero la segunda como que, eh, ya me siento más en confianza. Tercera, eh, ya me siento bastante, bastante confianza. No les voy a mentir. Por acá preguntan qué cuidados hay que tener después de la depilación láser. Antes y después de la depilación láser, no tienes que exponerte al sol directamente. No tienes que usar desodorante el día que te vas a hacer la depilación. Llegas sin desodorante y también durante ese día. A lo mejor es que esperes bastantes horas para volver a utilizar desodorante. Me indican también que durante unas horas no hagas ejercicio. Me venden un aloe y me venden un exfoliante. El aloe me lo aplico en el momento que me terminan de hacer la depilación y se aplica tres veces al día, como por... No me recuerdo si son los primeros tres días. Ay, no me recuerdo bien. Pero ahí te explican todo esto. Y después de pasados esos días, toca hacerse la exfoliación. Con esto lo que vamos a hacer es botar el vellito que viene saliendo así como débil. Otro consejo es que no tienes que estarte rasurando porque eso lo que hace es estimular el crecimiento del vello. Y es ahí donde, hermanas, yo he fallado bastante porque la verdad me desespera. No es que te salga un montón porque realmente desde la primera sesión yo empecé a ver cambios. Pero sí me desesperan a veces los chutillos. Entonces sí, me ha tocado que rasurarme. Entonces esa es otra de las recomendaciones que te dan. Las tres áreas que yo elegí fueron axilas, piernas completas, área de bikini, incluyendo las nalguitas. No te sabría decir, creo que va a ser una segunda parte de este video porque hasta este momento yo me quise esperar un tiempito para poder platicarles. Y es que yo llevo tres sesiones de ocho sesiones. Entonces puedo hablarles hasta este momento como me está yendo, pero sí reduce el crecimiento desde la primera aplicada. Miren, yo ahí cuando fui a la depilación y me voy dando cuenta que hay para todo depilación. Te pueden depilar el bigote, que te pueden el pecho, que si nada más lo de los dedos. Miren, en la nuca, en todos lados. Aquí alguien nos comparte su experiencia y dice, todo bien, prácticamente el 90% tengo depilado. Amiga, gracias por tu experiencia. Buenísimo. Qué alegre, de verdad que te haya ido súper bien. Yo estoy muy contenta. Yo creo que me va a ir requeteriente, aunque ser más aplicada con el tema de la exfoliación y no estar rasurando. Pero creo que me va bastante bien y ya quiero que sean esas ocho sesiones para poder contarles todos los detalles y si me fue requeteriente. No te puedo decir si realmente la blanquea, pero la verdad es que sí he visto que mis axilas se aclararon muchísimo. Pero yo creo que es porque no estamos dándole tanto con el rastrillo, entonces eso provoca como que la piel se ponga más oscurita. Y sí, sí he visto que se ha aclarado, pero no te puedo decir si eso lo aclara o es porque uno utiliza muchísimo menos o casi nada rasuradora. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No sé si logré aclarar algunas de sus dudas. Gracias por ver este video. Espero que les haya servido mucho cualquier cosa en los comentarios o a través de Instagram. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, amigas. Y depílense todo, amigas. Depílense. Ustedes vayan pierdan la pena.